¡Hey! ¿Qué pasa Humphreys? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a abordar las plantas con semillas. ¡Dentro intro! Bueno, como dije antes de la intro, lo que vamos a ver hoy son las plantas con semillas. Así que vamos a entrar en materia. Primero quiero que tengáis claro la clasificación de las plantas. Las plantas las podemos dividir en dos grandes grupos. Plantas sin semillas y plantas con semillas. Las plantas sin semillas, como veis a la imagen, son los musgos y los helechos. Mientras que las plantas con semillas son las gimnospermas y las aciospermas. Esto ya lo vimos en otros vídeos, pero bueno, me parece muy interesante que quede claro. Las gimnospermas, por ejemplo, serían un abeto, un pino, las coníferas. Los que conocemos, pues sí, como pinos, como coníferas. Mientras que las aciospermas, pues son aquellas que tienen frutos, son los árboles frutales y demás. Esa es la primera distinción. Gimnospermas, el nombre etimológicamente, etimológicamente significa lo que significa la palabra en sí. Significa semilla desnuda, mientras que angiospermas significa semilla vestida. Y esto hace referencia a que las gimnospermas no tienen frutos, tienen viñas. Y las semillas vestidas de las angiospermas se llama vestidas porque las semillas están dentro de un fruto. Y por eso se llama así. Esto viene porque, acordaros que el pistilo, que lo vimos en otros vídeos, el pistilo de la flor de las angiospermas tenía forma de botella y el óvulo estaba al final de esta botella. Por tanto, esta botella cuando se fecunda, lo que hacía era crecer, 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 la semilla quedaba dentro y todo esto que crecía, que no es más que la flor, se transformaba en el fruto. Mientras que las gimnospermas, pues la piña va a seguir siendo la piña. Y no es tan bonito como el fruto del angiosperma. Entonces, plantas con semillas, tenemos las angiospermas y las gimnospermas. Empezamos con las gimnospermas. Las gimnospermas, pensar en películas de estas, de las auroras boreales, de lobos tirando de... No, perdón, de huskies tirando de trineos y demás. ¿Qué tipo de plantas hay? ¿A que son muy parecidas a los abetos, a los pinos? Eso se llama taiga. Y es fundamentalmente gimnospermas. Son todo gimnospermas y en particular coníferas, que es un tipo de gimnosperma. Y también pensar en sitios muy cálidos. Aquí os traigo uno, que es de Canarias, y es el pino canario. Tanto en condiciones muy secas como en condiciones muy frías, dominan las gimnospermas. ¿Vale? Y luego, dentro de las gimnospermas, antes dije un palabra, que se llaman coníferas. Que es un tipo de gimnospermas al que pertenece lo que todo el mundo conocemos como abetos, araucarias, me da igual, bueno, araucarias no lo conoce todo el mundo, pero es también muy típico, pinos, o lo que a mí más me gusta, que son las secuellas, que son los árboles más grandes del mundo. Bueno, aquí lo tenéis, el abrito blanco, la araucaria y la secuella. Por cierto, para darle relevancia a lo que tenemos aquí en España, nosotros tenemos un bosque de secuellas, aquí me veis abrazando a una secuella, y está en Cantabria, en el Monte Cabezón. Así que, bueno, es un buen plan para pasarlo en familia, lleváis unos bocatas y visitáis el bosque de secuellas, que está muy, muy chulo. Son árboles que miden hasta 40 metros. Pero bueno, no todas las gimnospermas son pinos, son abetos, son secuellas, hay otras que son un tanto más grandes. Como por ejemplo, estas palmeras chiquititas, que se llaman cicadiales, ¿vale? Son las cicas. Luego el Gingobilova, que es una especie fósil que surgió en el periodo cercano a los dinosaurios, y es la única especie que existe de su género. Es decir, es como una especie fósil que todavía dura en nuestros días. Y esta planta que, como diría mi madre, está chuchurría. Está chuchurría porque está en el desierto. Es una, un genetal. Pero bueno, en verdad, el nombre se llama Welwitsha Mirabilis. ¿Y por qué tiene este nombre de Mirabilis? Porque, bueno, vive en el desierto de Namibia, en África, en el hemisferio sur, y puede resistir hasta 5 años sin una gota de agua. Y puede llegar a vivir hasta 1500 años en buenas condiciones. O sea, es increíble, increíble esta planta. Y las gimnospermas, las coníferas, que hablábamos anteriormente, tienen unas hojas un tanto peculiares. Son como agujas, ¿vale? Y esto le permite esa protección frente al frío y frente a la sequedad. Lo que hace que sean hojas perennes. ¿Sabéis lo que es una hoja perenne? Pues una hoja perenne es lo contrario a la hoja caduca. Caduca, ¿a qué nos suena? A la caducidad de los alimentos. ¿Qué es la caducidad de los alimentos? Pues que se pone malo. Entonces, si se pone malo, pensar, se pone mala la hoja. ¿Y la hoja qué hace? Se cae. Eso significa hoja caduca. Sin embargo, lo contrario es hoja perenne. Hoja perenne es que no se cae. Que en invierno todavía podemos ver esas hojas. Y son características de las gimnospermas. Porque son de esta forma de aguja y resisten muy bien el frío y el calor. Las flores, como digo yo, son flores poco llamativos. Son flores feas. Son flores feas, ¿por qué? Porque no tienen ni pétalo, no tiene corona, ni bueno, ni el sépalo. Pero son piñas, entonces no son muy vistosas como son las angiospermas. De hecho, aquí tenemos el cono o la piña masculina, que es así, de color amarillo. ¿Por qué va a ser de color amarillo? Por el polen y luego el cono femenino, que sería la piña que todos conocemos. La fecundación, pues ocurriría que esa piña masculina produce el polen. El polen va volando, llega a la piña femenina, llega al óvulo y da lugar a la... Bueno, aquí aparece el gato de sopetón, de espontáneo. ¿Eh? ¿Gato? Bueno, nada, seguís. Entonces, pues se formaría la piña fecundada. En el caso de las angiospermas, pues tenemos una enorme diversidad. Aquí os traigo, pues una amapola, un cactus, el romero, el plumero de la pampa, que aquí es una especie invasora, bastante, bastante invasora. Es de, como su propio nombre indica, de la pampa, del continente sudamericano. Y luego tenemos el manzano. Son flores llamativas. Vamos a comparar una piña de las angiospermas con estas flores. Aquí os traigo las flores de la fruta de la pasión, que son muy espectaculares, o las flores del kiwi. ¿Por qué os traigo las flores del kiwi y las flores de la fruta de la pasión? Porque hay flores que tienen estambres y pistilos, es decir, los dos sexos, masculino y femenino, y se llaman flores hermafroditas, y hay otras que solo tienen un sexo, como el caso del kiwi. Hay flores que solo tienen estambres y flores que solo tienen pistilo, como el caso, pues eso del kiwi, y aquí os lo traigo. Comparemos estas flores con lo que dije antes, ¿no? Con los conos masculinos y femeninos que tienen las gimnospermas. No hay ni punto de comparación. Las angiospermas son mucho más bonitas. Así que si alguien os pregunta, o qué haríais en San Valentín, si regalarais una flor angiosperma, o una flor gimnosperma, diríais una angiosperma, ¿verdad? Todos diríamos una rosa. Y bueno, con esto y un bizcocho, pues acabamos la lección. Espero que hayáis apreciado mucho, que os haya servido de ayuda, y nos veremos en posteriores vídeos. ¡Chao, chao!